Si este fuera un régimen parlamentario, en vez de ser un régimen presidencialista, el presidente ya hubiera caído. ¿Otra vez? Si este fuera un régimen parlamentario, este gobierno, no solamente el presidente, ya hubiera caído. El gobierno hubiera caído. Porque un gobierno que se queda sin el apoyo de buena parte de la alianza que lo llevó al poder, se cae parlamentariamente en un régimen parlamentario. Sí, sí, pierde apoyos. La única razón por la cual sigue este gobierno es que no es un régimen parlamentario, que es un régimen presidencialista y que nosotros tenemos una regla de elecciones cada cuatro años. Que por supuesto nosotros queremos que se cumpla y que este gobierno cumpla con el compromiso que tiene de continuar su mandato. Pero ustedes al camino del acuerdo con el fondo no lo van a acompañar, ¿o sí? No, por supuesto el problema económico del gobierno nosotros lo votamos en contra. Bien. José Luis, ¿cómo lo acompañan a Alberto Fernández? ¿Cómo acompañan la institucionalidad a un presidente en este estado? A ver, el único motivo por el cual yo me metí en este barro medio asqueroso de la política, que no me lo banco mucho, pero no tengo duda que voy a seguir ahí, es para llevarle un poco de aire fresco a la gente de que gente de laburo se involucre y se ensucia con la política para desde el lugar que hay que cambiar las cosas, poner los huevos donde hay que ponerlo. Bueno, mi único norte, mi único norte claro es hacer todo lo que sea por el bien de la gente, de laburo, del emprendedor, del empresario, del productor o pecuario, y votar en contra y hacer todo en contra de lo que vaya contra la gente. A mí el resto me tiene sin cuidado. Con esto te he dicho todo en algún lugar. Mirá, yo considere siempre que el acuerdo que está atrás del préstamo del fondo que fue sancionado por ley es pésimo. Como es pésimo para la gente, yo lo voto en contra. No me importa si el gobierno usa eso para después de voltear. Es un tema de ellos. Este es un pésimo programa para la gente, para mí se vota en contra. Que la institucionalidad la guarde el presidente. Yo no tengo ningún interés en voltearlo ni que se destabilice, pero si eres un estúpido gobernando, es problema de él. Nicolás, ¿el campo puede reeditar una protesta como la de la 125? Sí, no le quepa la menor duda. El campo está sintiendo un enojo importante. Eso, más allá de lo que opinan los dirigentes, ¿qué perciben en sus representados? Lo que percibimos es eso, lo que te describo, un enojo importante. ¿Y por qué? Más allá de las medidas que se toman, son medidas que realmente no entendimos nada desde el 2008 hasta ahora. Seguimos hablando de lo mismo. Y pasaron 14 años, pasaron oportunidades espectaculares para la Argentina y seguimos hablando de lo mismo. Y tenemos una oportunidad ya ahora, histórica, en este momento, que el presidente dijo que algunos se quieren beneficiar de la desgracia que está pasando en el mundo. Y está lejísimo de eso. Nosotros creemos que la Argentina hoy tiene una responsabilidad con el mundo. ¿Por qué? Porque somos generadores de alimentos y tenemos capacidad para generar mucho más y tenemos que tomar decisiones ya en lo inmediato. Porque, por ejemplo, la decisión de sembrar trigo se viene ahora. Hay que tomar decisiones. Así que yo le digo, presidente, la tiene fácil. Háblele al campo, dele certezas, dele qué situación vamos a tener de acá para adelante y en vez de 6 millones de hectáreas de trigo, vamos a sembrar 8. Y va a ser beneficioso para el país. Me voy del beneficio individual del productor que le vaya mejor o peor. Va a ser beneficioso para la Argentina y va a ser beneficioso para el mundo, que es lo que necesita. ¿Y con qué reglas de juego podrían hacer eso? Tienen que ser reglas claras, Pablo. Acá lo que indigna es el cambio permanente. Nos vamos un cachito para atrás en el tiempo. Abril, mayo del año pasado, como no sé quién hizo no sé qué con la carne, te cierro la exportación. Y después, como no sé quién hizo no sé quién... ¿Lo acaban de hacer con los exportadores? Bueno, acaban de decir, ah, no me das asado barato, listo, no exportás. Exacto. Es la amenaza por la amenaza. En vez de estar diciendo, vamos a trabajar, señores, de una buena vez por todas. El presidente tendría, creo yo, que hablar con sinceridad y decir, señores, estamos complicados. No le encuentro la salida. Roberto, te quiero preguntar algo. Te quiero preguntar algo, porque lo hablé con Juan Carlos de Pablo el otro día. ¿Durante cuánto tiempo llevó plasmarlo, el plan de convertibilidad, por ejemplo? O los planes estabilizadores, independientemente del resultado. El plan de convertibilidad se hizo... ¿Ya se venía hablando de ese tema de la convertibilidad? De Pablo me dijo, por lo menos cinco meses. Cuatro o cinco meses. Puede ser. Lo que tardó en bajar a un dígito, veníamos de IPER, ¿no? No, te digo yo, presentarlo al plan y presentarlo en sociedad. Pero hoy, presentar un plan, José Luis lo tiene, él lo tiene. Todos tenemos más o menos la idea de por dónde hay que ir, te faltan los detalles. Después tenés que decidir cómo va a ser la política monetaria, la regulación de la economía, etc. Pero creo que todos en conjunto sabemos cuál es la solución. El problema es un problema político, esencialmente, que no te quieren dar el respaldo para hacer la reforma que hay que hacer. Ahora, dejame que te cambie un segundo de tema para mostrar el desastre que se hizo en la Argentina creyendo que tenemos riqueza porque tenemos la pampa húmeda. Argentina, desde 1900 para acá, exportaba entre el 2 y el 3% de todas las exportaciones del mundo. Sí. Vino la sustitución de importaciones, exportamos el 0,3%. ¿Años 70? Desde 1900 para acá. No, no, ya sé. ¿Cuándo vino la sustitución de importaciones? 40 y pico. Ah, ¿de cuánto? Cuando llegó el general. Bueno, ¿qué te pasó? Te quedaste acá, en 0,3%. ¿Sabes? Si nosotros hubiésemos mantenido nuestra participación en el comercio mundial, ¿sabes cuánto tendríamos que estar exportando actualmente? ¿Cuánto? 500 mil millones de dólares. Exportamos 75 mil cuando llueve. ¿Sí? Es imposible. ¿Sabes cuánto es por Irlanda que tiene un territorio que es más chico que el de Formosa? ¿Y tiene 4,8 millones de habitantes? 400 mil millones de dólares y no tiene vaca muerta, no tiene la pampa húmeda, no tiene nada de eso. Exporta conocimiento, exporta tecnología, industria farmacéutica, etc. Acá lo que se ha hecho es confundir recursos naturales con riqueza. Les voy a pedir, estamos redondeando, ya se está preparando Luis Majul con una mesa de voces impresionante también hoy. Ya vamos a ir entre un ratito al pase con él. Los que pueden, se quedan un ratito también si quieren. ¿Inflación para este año? Si este es el camino de la lucha, de la guerra contra la inflación de Alberto Fernández. Lo que acaba de confirmar el gobierno es que, como dijo Rodrigo de Loredo el otro día, no tiene un plan antiinflacionario, está claro que no, que tiene un plan inflacionario. El gobierno tiene un plan para producir más inflación en la Argentina. Por eso nosotros queremos derogar la ley de abastecimiento. ¿Por qué? Porque queremos derogar todas las herramientas que el gobierno usa para hacerte creer, para hacerle creer a la sociedad que son otros los responsables de la inflación. Para tratar de disimular su verdadera y única responsabilidad del problema de la inflación. La inflación la produce el propio Estado emitiendo billetes que la gente no quiere. Y el único programa que tiene el gobierno de acá hasta fin de año es seguir emitiendo esos billetes y seguir rompiendo la poca confianza que a vos te queda con el gobierno. O sea que la verdad que soy bastante pesimista. Roberto, ¿vos dijiste que puede haber una inflación de tres dígitos? Yo dije que se puede llegar a los tres dígitos sin ningún problema. O sea, el 4,7% anualizado te da 73, 74%. Y te digo, ese es el de febrero, donde no tuviste todavía ajuste de las tarifas de servicio público, ni te pegó el aumento de los combustibles y el tipo de cambio lo seguís manteniendo pisado hace un año. Cuando empieces a ajustar eso vas a estar en una inflación de probablemente llegues al 6 o 7%, sin ninguna duda. Habría que hacer la tasa compuesta, ¿cuánto te puede dar? ¿7 te debe dar? ¿Y 7 te da como 120? ¿Te da 100? Y bueno, es decir, largo, tasa compuesta. ¿Coinciden ustedes que son los economistas que la dinámica entre el 40 y el 50, el 50 y el 60, cada vez se acelera más? Sí, claro. Sin un plan estabilizador, digo. No, no, claro. Con este mamarracho conceptual, este armazón conceptual payasesco que anunció el presidente en la noche de hoy, sin duda que la inflación no se va a desacelerar. Ahora, la inflación de piso está en el año 60, 70%, el piso. Estamos hablando de 20 puntos más que el año pasado. Ahora, para llevar alguna luz de esperanza objetiva a la gente, no venderle un objetivo, la verdad que es más fácil hacer las cosas bien mal que mal ya en Argentina. Hace tanto tiempo que la hacemos mal, que te digo que hacerlas bien es como que estamos a un pasito, ¿me entendés? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿Tenés a la gente reventada pagando impuestos? Está claro lo que tenés que hacer. Tenés que bajar el tamaño, reducir el tamaño del Estado. Tenés que charnioca y cerrar ministerio, dependencia, menos coparticipación, sí. Todo eso hay que hacerlo. Tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizado. Las empresas no quieren contratar a nadie. ¿Por qué? Porque sienten que cuando contratan a alguien, meten una bomba atómica dentro de la empresa con estas leyes laborales. Tenés que cambiar las leyes laborales. Y después, si la decadencia argentina comienza cuando la sustitución de importación, o sea, la guerra al campo, al petróleo, al turismo, a las economías regionales, comenzó hace 80 años, tenés que ir al revés. O sea, tenés que abrirte al comercio. ¿Por qué le va a garantizar a las empresas argentinas, a mucha, un costo de casa para que le cobren al pobre consumidor cualquier precio, cualquier cosa, cualquier disparate? El cambio no es otra de una esperanza, pero tenemos que salirnos de este delirio donde no quiere meter Alberto Fernández, sin duda. La última, Nicolás. Si el fideicomiso se presenta o el fondo de estabilización se presenta como se viene planteando, ¿qué hace el campo? El campo se va a movilizar. El campo se va a movilizar porque es el mandato que nosotros como dirigentes tenemos de nuestras bases. El otro día me ha dicho un amigo, ¿viste la olla de donde se empieza a calentar? De la base. Y eso es lo que está pasando. Y toma temperatura, por eso digo, se va a movilizar. ¿De dónde saca la plata para el fondo? ¿De dónde? Sí. Bueno, dicen que si suben esa alícuota del 31 al 30, dicen que con eso se va a generar 400. Más impuestos. Obviamente. Pero tampoco habló, no habló del gasto público, ¿no? Fíjate que en lugar de bajar la retención al poroto, le suben la retención a la harina y al aceite. Exactamente. Pero te digo una cosa, Pablo, estamos haciendo algo que va a ser bueno. Bueno, vamos a ir al Congreso también, no solo movilizarnos, vamos a ir al Congreso a ver a los legisladores. Estamos trabajando con José Luis, la semana que viene o la otra vamos a estar charlando con ellos ahí. Les agradezco esta mesa de debate. Lo voy a saludar a Luis, me esperan un segundito. Querido Luis, ¿cómo estás? Qué gran programa, qué interesante escucharlo. Luis.